¿Cómo va familias viajeras? Bienvenidos una vez más a Viajes en Familia. Hoy vamos a ir a conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego, pero vamos a ir específicamente hasta acá, hasta el final del mundo, donde termina la Ruta Nacional Número 3, hasta Bahía La Pataya. Y nuestro viaje comienza de esta manera. ¡Suscríbete al canal! El Parque Nacional Tierra del Fuego está situado a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Ushuaia. Una vez que llegamos ahí, vamos a encontrar el portal de entrada al parque. El mismo está abierto de 8 a 20 todos los días, incluyendo los feriados. El costo de la entrada general es de 2.100 pesos argentinos. Para los residentes argentinos el costo es de 260 pesos, para los de la provincia Tierra del Fuego es de 120 pesos, para niños de entre 6 y 12 años es de 140 pesos, y jubilados y menores de 5 años, gratis. Este lugar que les estoy mostrando ahora es el acceso a una de las estaciones del Tren del Fin del Mundo. Les voy a dejar el link acá arriba para quienes quieran ver el paseo en el tren. Este parque nacional fue creado en el año 1960 y tiene una superficie de 68.900 hectáreas, pero solamente 2.000 de ellas se encuentran abiertas al público. En este lugar van a encontrar paisajes hermosos, formados por lagos, valles, turberas, pero también les va a llamar la atención porque es el único lugar donde el bosque patagónico llega a la costa marina. ¡Suscríbete al canal! Y luego de transitar 12 kilómetros desde la entrada al parque, llegamos a nuestro destino. Y luego de transitar 12 kilómetros desde la entrada al parque, llegamos a nuestro destino. El final de la ruta número 3 coincide con el inicio de la senda costera hacia el mirador del fin del mundo. Este circuito de pasarelas de madera costea la orilla de la bahía y el embarcadero de Puerto Arias. Es uno de los puntos panorámicos más espectaculares de Tierra del Fuego y el solo hecho de pensar que nos encontramos en los confines del hemisferio sur lo convierte en un lugar maravilloso. El final de la ruta número 3 coincide con el inicio de la bahía y el embarcadero de Puerto Arias. Tierra del Fuego. Retomando por la ruta número 3 y costeando el río de la Pataya vamos a encontrar la orilla sur de un lago de aguas oscuras. Y de origen glaciar que está encajonado entre montañas nevadas y un denso bosque de lengas y miras. Este lago tiene la particularidad de ser conocido con tres nombres. En el idioma nativo es lago Asigami. Luego fue bautizado como lago roca. Pero en la orilla norte donde se encuentra el límite entre Argentina y Chile el lago se llama Errazuris. Pero en noviembre de 2008 y en conmemoración del día del aborigen fueguino le fue devuelto el nombre Yagán que sería Asigami. 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 Donde está el estacionamiento nacen dos senderos muy conocidos. Uno muy sencillo que es hasta el Ito 24 donde se encuentra la frontera con Chile y el otro un poco más exigente que es el ascenso a la cima del Cerro Guanaco. Asigami. Y con este hermoso atardecer sobre el lago Asigami nos despedimos del Parque Nacional Tierra del Fuego. Les aclaro hay muchos más senderos para hacer dentro del parque pero a nosotros la nieve nos impidió poder hacerlo. También quiero mandarle un fuerte abrazo a Manuel Monterroso Pineda de Guatemala que nos escribió así que muchas gracias por tus palabras y por formar parte de Viajes en Familia. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte así nos ayudas a seguir con estos hermosos viajes. Desde ya muchas gracias y hasta el próximo video. Si querés seguir viajando junto a nosotros elegí alguno de estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!